Esteban Paz, ingeniero mecatrónico y Esteban Bravo, ingeniero biomédico, son dos jóvenes pastuzos que crearon la primera prótesis de brazo impresa en 3D en la región. Está construida por tres partes, el soporte del bíceps, el antebrazo y la palma de la mano. Las tres van unidas mediante pines y mediante nylon que se utiliza en este caso, se hace la funcionalidad de los tendones, cuando él mueve el codo, cuando cierra el codo, los dedos se cierran. El resultado se dio como un proceso académico de una especialización que ellos cursaron y el beneficiado fue un estudiante de una institución educativa de la ciudad. La impresión 3D básicamente se divide en dos partes. La primera parte es la de diseño, es un diseño tridimensional en cualquier software. Y la segunda parte ya es la de la impresión. Tú primero diseñas una figura, la que tú quieras, y posteriormente ya pasas a imprimirla. La impresión 3D es una adhesión de capas, entonces ya va imprimiendo capa por capa hasta que ya queda un objeto tridimensional físico. Los ingenieros nariñenses están a la espera de seguir adelante de estos proyectos de beneficio social. Por eso esperan la ayuda de instituciones como el gobierno municipal y departamental.